Hello, 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 soy Juni Mokoya. La verdad es que me gustaría reaccionar, me gustaría reaccionar a la canción de Shakira en la sesión 53 de Bizzarack como debe ser, pero ya lo hice y el video con la música es imposible subirlo, por lo menos para youtubers como yo que están empezando. Para youtubers más importantes, sí, porque le mandan el link a la productora y lo dejan pasar. Pero la verdad es que hay muchas cosas que decir, pero no tantas importantes como que este va a ser uno de los temas que va a pasar a la historia. Creo que va a romper todos los récords, todos los récords de más vistas en una hora, más vistas en 24 horas. Creo que es el tema más rápido que va a llegar a los 100 millones, desde ahora lo estoy diciendo. Creo que es el tema que más vista va a tener en 24 horas, por mucho. Creo que ya lo está pasando y va por 12 horas. Porque aparte de un tema que es una tiradera, que no se esperaba una tiradera de Shakira, es un tema que es una tiradera con Bizzarack, que sabemos que cuando Bizzarack saca algo así con un artista importante se va a viral sumamente rápido. Shakira, Shakira hace un tema que es entre una tiradera y es comercial, tiene un ritmo pegajoso, tiene un estribillo, un coro pegajosísimo, pegajosísimo, con tipos como tú. Eso se va a pegar. Menciona a los dos, menciona a Piqué, cuando dice espero no te mortifique, mortifique, pique. Termina esa barra con pique, cuando dice te salpique, no te mortifique y no te salpique. Y también dice que la muchacha tiene nombre de niña buena o de mujer buena. Y después dice claramente no es así. Clara se llama la muchacha. Hay que entender bien, hay que escuchar bien para que vean lo que Shakira. Shakira se pasó, el beat de Bizzarack está a otro nivel, el tema para colmo comenzando el año se va a quedar con el año. Creo que revisé ahora mismo tenía 25 millones, iba para 26 millones en 13 horas. Qué barbaridad, en 24 horas puede meter 40 millones, una barbaridad. Se va a quedar con todo este tema. No sabíamos todos que esta relación iba a terminar mal, pero sí que iba a terminar. Shakira le saca muchos años a Piqué, son dos famosos. Piqué seguramente en algún momento de su vida, como pasó, iba a querer buscar una relación con alguien más joven. Y es lo que pasó ahora, solo que Shakira... Hay dos o tres temas personales en la canción, ahora que me vienen a la cabeza. Algo de Hacienda, algo que Piqué construyó la casa de su padre al lado de la de Shakira. Eso está bien cabrón, Shakira lo miente en la canción. Algo de una deuda de Hacienda que tiene Shakira, problema con el fisco en España. Shakira no es español, así que me imagino que eso le eche la culpa a Piqué de alguna manera. Algo pasó ahí. Verdad que Shakira ha utilizado, creo que es la mayor forma de ganar dinero a una ruptura por infidelidad, para mí. Ya desde la canción de Te Felicito contra Ravo Alejandro, se puso viral cuando se conoció que Shakira y Piqué se iban a separar. Cuando empezó la canción, la canción no se pegó, pero cuando se supo la canción, la canción dio un levantón brutal. Brutal. Y después saca la canción Monotonía con Ozuna. Fue la canción que rompió el récord de las 24 horas. Que la canción la verdad que no está buena. La canción a mí no me gusta, pero... Por solo el hecho de tener este tema de Shakira y Piqué, que ahí Shakira deja un par de mensajes, pero no fue tanto como esta. Esta... Hay que escucharla, yo les diría que vayan a escuchar el tema y lo escuchen un par de veces. Que hay un par de cositas interesantes. Creo que va a ser el tema del año. Uno de los temas de la década, uno de los temas de los últimos 20 años, este tema. Este tema está brutal. Busquen a la sesión de Bizarrap, Shakira. Y después me comentan si tengo una razón. Es un temazo, de los pocos temas, tan pa' colmo que es de los que me gusta la primera vez que lo escucho. El tema está a otro nivel. El beat está durísimo. Shakira, la verdad, que se montó bien ahí. Uno esperaba, uno decía al principio del tema. Shakira con Bizarrap tirará bien. Podrá hacerlo, podrá chantear, podrá rapear, podrá tirar. Desde que comienza empieza rompiendo, pero a otro nivel. Y con un flow descomunal. O sea, Shakira tiene un flow ahí mismo de 25 años. Una mujer que ya va para los 50 años. Vayan, escuchen el tema y me dicen. Soy yo mismo que voy a dar. Chao. 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 Chao.